Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Se entregó un adelanto del convenio MEC-EBI, donde un poco más de 380 millones de guaraníes por dos meses, para un total de 78 personas que están dentro de este convenio. Para nosotros es importante hoy cumplir este proceso, pero contarle a la ciudadanía, Silvio, y que vos sos representante también de docentes, este es un convenio para área administrativa, técnico, limpieza y auxiliares, creo que, de los entes educativos del departamento de Itapúa. Solicitamos hoy a la gente de educación, a la gobernación, en la brevedad posible, pasar los informes de rendición de lo más antes posible, para que luego en el segundo proceso tengamos un atraso. La situación con la Argentina, ustedes saben también, eso generó retraso en los convenios y demás. Esto es un adelanto del convenio para poder zanjar esta situación que estamos viviendo ahora con relación a estas manifestaciones por la falta de pago. Creemos que la dignificación del salario es algo demasiado importante que poder cumplir al mes. Entonces, le agradezco al director que estuve el jueves, el viernes con él nuevamente, explicándole la situación que vivimos acá en el departamento y la importancia de lo que es este convenio por las familias que están afectadas. Así que, agradecerle al director en nombre tuyo, Fidel, si puedo agradecerle al director el gran gesto que tuvo con nosotros de hacer un adelanto del convenio al departamento de Itapúa para zancar y que estas familias puedan cobrar seguramente el día de mañana. Y salir de este problema y plantear una solución un poco más rápida para que no tengamos atraso. Entonces, con esto nosotros comunicamos también, misión cumplida en nuestra parte de buscar la alternativa de solución, que me había comprometido acá a considerar así de una ley simpático pago. Y bueno, vea, entonces el comprometido concilio le había hecho el compromiso semana pasada de sacar esto y queríamos salir hoy a ideosos de la solución. Así que, Miquelio, tesorero, a tu equipo pedirle la máxima rapidez de presentación de los documentos para que nosotros podamos gestionar, que esto no tenga más ningún atraso. La parte de celador son las personas que están trabajando a través de este convenio. El monto total es de 381.696.722 guaraníes para dos meses. Va a ser una tranquilidad para la familia. Así como estaba diciendo el diputado, va a ser un alivio también porque estaban esperando su salario. Y agradecemos este buen gesto para tener ya hoy en día este dinero y entregarle el día de mañana a los padres. Lo que se busca es que para la próxima se pueda ir agilizando para que los mismos no estén padeciendo la larga espera de lo que significa el cobrar sus saberes por el trabajo realizado, donde hay un compromiso por parte de las instituciones encargadas de este convenio.